Cerca del 50% de la población vive con la bacteria Leicobacter pylori y aunque no suele presentar molestias, se asocia a enfermedades como gastritis crónica, erosiva, atrófica, úlceras en un 10% de los individuos con dicho patógeno y en menor proporción con cáncer gástrico, por lo que se está tratando de identificar los detonantes de estas patologías, esto a través del estudio de sus variantes genéticas en las personas como en la propia bacteria. Por ello, la Universidad Autónoma de Aguascalientes realiza investigaciones para identificar las condiciones genéticas y de interacciones entre los individuos y esta bacteria para mejorar diagnósticos y acciones de prevención. Al respecto, Rodolfo González Segovia, catedrático del Departamento de Microbiología y líder de estos estudios científicos, explicó que cuando se descubrió esta bacteria se trató de erradicar, pero en aquellas personas que no habían generado algún síntoma después de tiempo, manifestaron síntomas como reflujo, por lo que se ha logrado llegar a plantear que existen condiciones tanto por parte del individuo como de la bacteria. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.